... Lucila, hoy la gente de ANSES cumpliendo tareas aquí en San Javier, ¿qué es lo que nos podés contar sobre esto? Bueno, así es, buenos días. Como lo habíamos anunciado la semana pasada, hay dos personal de ANSES Santa Fe que están trabajando, atendiendo a las personas que le hemos dado número el viernes y, bueno, estamos ahora con el gerente de ANSES, el señor Hugo Marchetti, que, bueno, él les va a explicar bien en qué consiste la visita de hoy y, bueno, quizás las sucesivas visitas de ANSES aquí a San Javier. Bueno, Hugo, bienvenido ante todo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para toda la gente. Bueno, ¿cuál es específicamente lo que está realizando la gente de ANSES aquí en San Javier? Hoy vinimos a San Javier a atender consultas de trámites, beneficios o servicios que presta la Administración Nacional de la Seguridad Social. En realidad, arrancamos previamente teniendo una reunión con el Intendente de la Ciudad para institucionalizar la presencia de ANSES debido a que teníamos algunas situaciones de carga de formularios o atención de personas por fuera de los ámbitos institucionales y eso generó en algunos casos alguna pérdida de documentación y algún trámite que no se pudo concretar. Por un lado, entonces, estamos haciendo esto, estamos atendiendo todo lo que tenga que ver con las asignaciones universales, tiene que ver con el subsidio hogar, que es ese subsidio que ANSES da a las familias que no tienen acceso a gas natural para la adquisición de la rafa. Estamos atendiendo situaciones de cambio de boca de pago para aquellas personas que cobran un banco pero que su cuenta o sus preferencias están en otro banco, haciendo trámites de cambio de obra social cuando una persona que es beneficia de una obra social pretende cambiar la otra. Estamos habilitando las cargas de las libretas a los chicos que tienen el progresar, digamos que es esta especie de ayuda para la culminación de los estudios. Estamos atendiendo consulta de aquellas personas que si bien tienen una jubilación, requieren una consulta acerca del estado de su jubilación y si es que le corresponde la reparación histórica que es este programa, ustedes saben que implementó ANSES, de reconocer a los que se han jubilado una mejora en sus haberes a partir del recálculo del haber inicial. Ustedes recordarán que se hacía con criterios no muy objetivos que terminaban siendo en detrimento del haber del jubilado y que ahora, digamos, con esta nueva ley de reparación se está corrigiendo. En fin, todos los trámites que tengan que ver con la seguridad social y con beneficiarios de ANSES lo estamos haciendo en el lugar donde está la gente. Esto tiene una explicación y tiene que ver con que el ANSES quiere estar cada vez más cerca de la gente y que la gente no tenga que hacer grandes traslados para llegar al ANSES. Usted sabe bien, lo comentábamos anteriormente, lo conversábamos con el Intendente de la Ciudad, la Ruta 1 desde la Ciudad Capital hasta la Ciudad Reconquista no tiene oficina de ANSES, por lo tanto, la gente para acceder al beneficio en forma personal, tiene que esperar o estas atenciones, digamos, que está haciendo el ANSES, o trasladarse. Por lo tanto, en una primera etapa hemos conversado mantener esta atención una vez por mes. La idea es con el correr de la semana ver si esa frecuencia se puede achicar y hacerla en periodos más cortos y es habilitar una, a partir de una reunión que vamos a tener con el Intendente, una capacitación para algún empleado municipal de la ciudad que pueda, digamos, en el momento en que el ANSES no está, digamos, ir resolviendo alguna consulta, digamos, o iniciando tal vez algún trámite. Así que más o menos esa es la idea de estar acá y, bueno, muy contentos porque en realidad se estaba trabajando muy ordenadamente, se han repartido números. Entiendo que ha quedado alguna gente sin su número, a lo cual obviamente le pedimos toda la disculpa del caso, pero bueno, vamos a tratar de en los próximos días resolver esta situación y que todos puedan acceder, digamos, a una atención personal como estamos haciendo ahora. Claro, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, ¿no? Todos estos trámites que hoy se están haciendo aquí en San Javier, en caso de que ustedes no vienen aquí, la gente se tiene que trasladar a Santa Fe o Reconquista, de ahí la importancia de la presencia de ustedes aquí, ¿no? Exactamente, exactamente. La misma importancia tuvo para nuestra visita en Elvencia, que son pueblos vecinos, pueblos colegas de la zona, en Callastá, en Callastacito, en Emilia. Bueno, en fin, nos gustaría el ideal, nos gustaría tener una oficina, estar permanentemente, todas las horas del día, pero bueno, este es un paso, un paso importante, va a dejar un antecedente, si las cosas funcionan muy bien, va a permitir, digamos, que la ANSES también mire que hay una población que atender, que hay una intensidad de demanda importante, que la zona no está bien cubierta, eso también hay que reconocerlo. Así que bueno, esperemos que salga todo bien, que se haga una práctica cotidiana y que se termine, digamos, en lo que todos queremos, es que es una atención diaria. Lucila, la demanda de ANSES es alta en nuestra región, ¿no? Sí, yo les estaba comentando que sí, es muy alta. La verdad que sería ideal, nosotros pedimos que es una oficina, que es lo que el Intendente me expresó y creo que le va a expresar en la reunión al gerente hoy, es tener una oficina ANSES, porque esto es atención todos los días. Bueno, acá hay dos personas que son las que sacan los turnos a la gente para que pueda viajar, hacer el trámite, que la mayoría viaja a Santa Fe por una cuestión de que por ahí nosotros cubrimos a veces el pasaje o le damos un lugar en el tráfico y traslado cuando queda un lugar para no perder más tiempo y que la gente pueda hacer lo antes posible su trámite, es agilizar un poco el trámite. Y si no, bueno, el personal lleva documentación a Reconquista, que también es una vez cada tanto cuando nos permiten hacer entrega de esa documentación, porque no es que llevamos cada vez que nosotros queremos documentación, tenemos que esperar que ellos nos autoricen, digamos, a viajar y poder hacer entrega de los trámites. Así que, y es mucha demanda. Y bueno, ahora quedó mucha gente afuera de los números, porque bueno, por una cuestión de organización, que la gente pueda trabajar bien y atender como corresponde a las personas, le dimos, sí, el número. Y bueno, ha quedado mucha gente afuera que bueno, le hicimos entender que la idea es que vengan por ahora una vez al mes y bueno, ir cubriendo la necesidad que tiene, la gran demanda que nuestra comunidad tiene. Y también hoy entregamos documentación de Colonia Teresa, que también está, depende mucho también de los trámites de acá, de esta secretaría. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.